Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis reacción de una canción de Enrique Bumburi, que es una de mis favoritas de la época de Héroes del Silencio. Pero esta vez es una versión más actual, es del 2012 aparentemente, cuando estuvo en la Ciudad de México, y parece que se juntó Enrique Bumburi con Alan Bogulowski, que era el guitarrista de Héroes del Silencio. Héroes del Silencio estoy hablando de... ahora ya están separados. Pero claro, era el guitarrista mexicano. Cuando fue a México, ¡tac! Se juntaron y cantaron esta canción, que era una de mis favoritas. ¡Apuesta para el rock and roll! Así que no puedo detenerme más, la pongo ya. ¡Apuesta para elhay... Siempre ha sido, y siempre es, lo mayor del honor es compartir el escenario… ¡Apuesta para el azteca negro, Alan Bogulowski! ¡Apuesta para el administrativo! BDJ Slavski... Ay, qué lindo abrazo, no me regreso, qué lindo los arrecuentos de tantos años, yo no sé cómo termino esa relación. Qué facha que tienen, eh, qué bien que están, qué bien que están. Qué lindo, la gente enloquece, escuchen, Dios mío, la gente está que explota. Oooo, ooooo, oooo, ooooo, oooo, ooooo, ooooo, ooooo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la guitarra! ¡Qué genial! ¡Qué hermoso escenario México! ¡Gracias! 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 La herida ¡Gracias! hay que ir de a uno haciendo análisis de todos si analizamos la voz de él bueno es tiene una voz maravillosa, muy profunda muy de de ay no me sale el nombre, de barítono es un barítono pero es un barítono que además es español entonces tiene una diferencia que al principio a mí me pasaba que ahora no lo noto tanto no sé si es una cuestión cultural y ahora ya les entiendo todo o no sé, pero en aquella época me costaba mucho la modulación no sé si es que no modulaba muy bien las palabras o me costaba hola Bandi, me costaba entender quizá un poco las letras, porque cuando era muy jovencito no modulaba ahora modula todo, él te cantaba recién lo miraba y la hola Ori, vinieron todas como es, recién decía qué sé yo apuesta apuesta y habla bien y abría esos moldes vocales muy bien formados pero en aquel momento él cantaba con la boquita bien zorradita y no modulaba nada y al ser español nosotros solemos proyectar mucho hacia afuera las palabras todos los latinoamericanos en España es como que las palabras van como para atrás no sé si es por el idioma porque habla como que se coman las palabras a mí no me sale porque no soy española pero es como que habla un poco para atrás entonces yo escuchaba siempre es la misma función mismos pecados no llegaba a entenderle lo que decía entonces tenía que leer la palabra la letra y recién ahí entendía lo que él decía cuando lo entendía era una cosa porque la afinación era perfecta la letra era una metáfora y todo todo como sonaba era un magnífico magnífico perdón me tragante porque me emocioné que ya quedaba irrelevante si se entendió o no se entendía era parte de su de su sello de su marca registrada si se entendía o no era parte de ellos no se entendía por ahí muy bien lo que decía pero en cuanto vos lo entendías era como abrir una caja de un tesoro entonces yo decía wow y qué dice acá y qué dice era una maravilla para mí era una maravilla escuchar a héroes y entenderlos y después de a poco se entendía cada vez más por ahí él mismo se fue dando cuenta de que tenía que abrir más la boca para que se module más y se entienda más todo lo que decía era es muy humilde entender igualmente hay yo le voy a dejar por acá arriba yo reaccioné a la canción Hey y ahí hablo mucho de Héroes del Silencio lo que significó acá y por lo que veo en México también porque había un ruido se escuchaba la cantidad de gente y fans que había puff así que me imagino que también Héroes allá significó mucho así que les voy a dejar para que vean lo que significó Héroes del Silencio en Argentina wow acá era una locura y lo explico mucho en esa canción Hey que fue donde dejé la biografía de Búmburi y demás y de Héroes que también me pasó a ver a Mónica Naranjo que no creo que se nieguen a verla que es divina así que bueno les dejo un beso muy grande acuérdense como siempre de suscribirse de PIN para que les avise cuando subo contenido o los PIN 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 para colaborar con el canal para que pueda seguir creciendo de a poquito les mando un beso muy grande espero que estén muy bien y que hayan disfrutado tanto como yo de este hermoso evento que se dio en la Ciudad de México un beso enorme nos vemos en la próxima chao chau